buenas cómo les va bien espero que se vean en este vídeo particularmente deberíamos hablar de lo que estamos viendo aquí en el fondo esto que estamos viendo en el fondo particularmente es la playstation la originalmente sony playstation en este caso lo que vamos a hablar es de la precisión clásica que es a fin y al cabo es la versión mini de la playstation clásica bien antes que nada tenemos que presentar una referencia la playstation clásica que sería precisión iniciamos el caso se basa en este primer modelo que es el primer modelo de playstation bien el primer modelo bien tengamos en cuenta que existió un segundo modelo que es este de aquí que llama playstation one si nos fijamos aquí está el playstation one tiene es un poco bastante más pequeña que la original y utiliza mandos dualshock bien que serían estos de aquí los mandos que tienen analógicos y tienen vibración pero recordemos que este modelo desde el año 94 y este mueve desde el año 2001 bien entonces cuál es el problema yo he escuchado por ahí que mucha gente quejándose de que esta versión mini tuviera trajera este mando bien porque mucha gente jugó recuerda a esa consola con mandos analógicos de este tipo bien pero detalle es que estos mandos salieron con esta versión de la consola bien y esto particularmente a mandos de playstation 2 de hecho bien entre año entre año 94 y vamos a ver vamos a ver más o menos los juegos que tiene bien vamos a explicar que entre año 94 el año 2000 que es la primera generación acaso antes de salir a la otra versión que es la versión slim no había juegos que tuvieran compatibilidad con dualshock manual no tiene ni vibración ni o sea no tenía ni la vibración ni el soporte para los analógicos bien hay algunos juegos que soportan hay algunos juegos que soportan el dualshock o sea que soportan la vibración y el analógico pero son juegos posteriores al 2001 bien y son todos juegos intergeneracionales son juegos que salían para playstation 2 y también para playstation 1 casos casos por ejemplo resident evil resident evil resident evil o sea resident evil 1 dualshock edition era compatible con la vibración y con él y con el movimiento bien y en el caso por ejemplo el otro juego que era alone the dark alone the dark la versión que salió para playstation 1 también tiene compatibilidad con el analógico bien pero era un juego que básicamente era una versión recortada de la versión de playstation 2 bien esos son de momento los que yo recuerdo pero de los que están aquí todos estos juegos están aquí son juegos que salieron entre el 94 y el año 2000 bien vamos a ver un poquito algunos los 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 nombres bien y yo voy a contarles un poquito acerca de mi experiencia con bien de esto que están aquí yo particularmente creo que las primeras no 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 juega aprendímente ninguno este core board por ejemplo no lo jugué el destruyó un derby creo que si lo juegue este va a traer no lo jugué el final fantasy 7 lo jugué pero para mí particularmente no me interesa que está acá pero bueno y éste estamos hablando de que bueno aquí ya veamos al gta 1 fue de original jumping flash metal y el solid efe obsidians rayman original el rey en primer rayman el racing evil director coach me pregunté yo me pregunto por qué pusieron el recibe directo en cursos y no pusieron el recibe el clásico o sea la primera versión pero bueno el persona en revelación persona el rey 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 en lugar de este tendría que haber estado el gran turismo retalles que no no pudieron no tienen los derechos sobre el gran turismo bien entonces no pudieron ponerlo bien super fault estés no no sé por medio tipo juegos sin por fighter tegan 3 tom clans y en remox y se dice metal art y will army bien más allá de que hay algunos juegos que a mí no me gusten de los que están aquí estos son por lo que estoy viendo es un juego una lista de juegos que está basada en popularidad bien o sea en ventas si vamos a ver caso no más que en posibilidad sino en ventas porque estos la mayoría son juegos que primero que nada abarcan varios estilos no como juegos de puzles o sea juegos más formato arcade incluso hay dos juegos que son muy parecidos como por ejemplo este ambiente de él y este el otro de superpuzzles son fue muy parecido de hecho son pseudo clones de oseudo tetris bien son versiones del tetris tenemos dos juegos particularmente o fuego de ventilación bien el metal y el solid y el metal es sin fun fighter tenemos varios 22 juegos de autos que particularmente son de destrucción derby que es o sea eso un poco más no es un juego de rally clásico este otro si este más más un juego de rally clásico tenemos dos juegos de rol el revelation persona y el final fantasy 7 bien y y bueno eso en conclusiones final voy a decirle porque a mí particularmente no me gusta que este final 27 pero bueno salgo una opción totalmente personal bien bueno obsidia en este caso es un juego de d d como plataforma que está muy bueno de hecho y el rima también es una plataforma entonces como que ok me dieron dos juegos de cada uno más o menos tenemos el teken 3 y creo que no hay otro juego de lucha es el único que dijo de lucha que hay tengan tres por más que de hecho en esa consola me hubo unos cuantos juegos interesantes pero bueno en teken creo que fue el único que obtuvieron la licencia no pero bueno como vemos aquí las imágenes es prácticamente igual es un calco a la consola original bien prácticamente es un calco a la consola original solo más pequeño el mando es muy parecido también o sea si no diría que no es igual yo diría que es prácticamente igual que el original entonces ahí está ahora vamos a hacer una vamos a venir para este lado para este otro lado y voy a hacer una vamos a ver un poquito las conclusiones finales bien en este caso llevaron van un poco de opinión personal bien ok qué me parece a mí que me parece a mí bien primero que nada a qué público está encarado primero de la valen 99 dólares bien aquí en el igual seguramente va a llegar un poco más bien aquí en un lugar y por ejemplo la nes la nes y la super nes mini se consigue por todos los 150 y un poco más también 50 dólares un poco más yo lo llegué a ver está así y estás un poco más también lo cual me parece absurdo porque la consola original o sea la consola vale 50 dólares se está metiendo a 150 o más bien esta consola que por sí ya vale siendo vale siendo la 99 euros vale 99.99 euros bien y está de 20 juegos obviamente es un emulador creo que seguramente se creo que por lo menos lo que estoy viendo las imágenes en gameplay es el psx bien que es un emulador más común de playstation para pc particularmente y seguramente lo que tenga otros en un arduino un raspberry pi o algo por el estilo no una placa de ese tipo pero bueno para qué público está pensado primero que nada para coleccionistas bien hay coleccionistas que conexión todo este tipo de consolas mini bien para algunos nostálgicos aunque yo no creo que yo creo que no tiene un carácter nostálgico o sea yo creo que los nostálgicos no o para los nostálgicos los menos exigentes seamos al caso no y para las y para algunas para que llegue algunas personas no quizás yo lo veo más por el lado de lo que hay alguna padre que quiera jugar juegos de este tipo con su hijo bien y entonces quiera conectar ese juego en una en un televisor bien hecho que está ya tenga 20 juegos ya incluidos es como que bueno tengo que tenés una cantidad de juegos limitados pero tenés no pero yo pienso que para estar ya pura no es tampoco yo a ver en mi caso por ejemplo yo les cuento yo tengo una playstation 1 yo lo tengo en mi casa funciona todavía es complicado no la quiero usar mucho porque si llega a expresar la lente es complicado después repararla bien entonces yo creo que capaz que lo que tengo que hacer es buscar una lente bien o sea lo las voy a dejar guardándose en un lugar cosa que pasa algo la puede reparar bien pero yo tengo la canción original tengo juegos de consola original todavía bien entonces para mí por ejemplo yo pienso que para un público realmente gamer o retro gamer no está pensado eso es para un retro una persona que sí quiero un poquito no está el que este tipo cosas pero para retro juego para jugadores retro realmente no porque primero que nada porque la salida es hmi porque hay un rescatado porque o sea no están teniendo la misma experiencia original bien para tener la experiencia original tenés que tener tendría que ser en un televisor analógico y donde no haya pixeles básicamente no 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 haya esa información o ese estirado que se hace con en este caso con o sea que se ve hay un scanline y no que haya un un estirado un desfiguración que en la consola original no tenías bien entonces para mí para el para el público retro no está no está encarada pero han parado para quizás para una persona que quiere jugar esos juegos de esa época bien y no quiere jugarlo en un emulador o quiere jugarlo más o menos a forma más o menos legal y quiere conectarlo a un conector hmi bien o sea para hmi a un televisor bien en mi caso por ejemplo yo tengo esto esto que tengo aquí es un una capturadora de tv y una capturadora de vídeo bien por ejemplo yo con esta consola con esta captura por ejemplo podría conectar la consola y ponerle un monitor crt en un monitor en un monitor bien no habría información no había rescatado no habría nada entonces es como estar jugando lo mismo pero yo digo incluso yo de hecho podría conseguir un televisor analógico y podría jugar con él en un monitor analógico entonces en mi caso no tiene sentido de hecho yo digo si yo quiero jugar a un juego de esa época tengo la consola y podría jugarlo bien entonces yo considero que más o menos lo mismo a las personas que vivieron esa época seguramente la mejor opción para ellos sería de hecho conseguir la consola original bien no este tipo de consolas así mini bien entonces yo pienso que va a quedar ese limbo en un padre que haya jugado esa consola y con que ir a jugar con su hijo para nuevas generaciones de personas que les gusta ese juego de esa época que los gustos los viejos y para colisionistas pero yo pienso que para la mayoría de las personas que jugamos esa consola en su momento en su época la mejor opción sigue siendo tener la consola original y jugarla con una consola original si conseguís una una televisión analógica mejor y si no en buscar alguna forma como esto bien que son capturadoras de tv bien capturadoras de vídeo en el formato particularmente este es esta es analógica bien entonces ésta tiene un ésta tiene el ruido de fondo tiene el scanline original que tenía este tipo de consolas bien entonces pero salió para mí y en cuanto a lo de los títulos los títulos supongo que algunos hay por una cuestión que están ahí es por una cuestión de marketing una cuestión de ventas bien o sea a mí a gusto personal para mí hay juegos de rol mucho mejores que el final van de 7 en esa consola bien esa consola salió les cuento en esa consola yo jugué falla en fase y 4 y con los dos que operaron con la trigger que venían en un mismo cd bien que era un recutre un cutre port de super nintendo bien o de nintendo después también jugué final fantasy 7 8 9 bien jugué en crono cross cual lleno de years estaba había un final estar si no recuerdo mal estaba había un dragon quest bien que acá salió como dragon warrior creo que era el 7 si no recuerdo mal el 6 o el 7 no recuerdo cuál de esos dos y hubo muchos buenos 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 juegos a mí particularmente me hubiera gustado que habían puesto el crono cross en vez de final 7 hubiera puesto el final 9 bien porque a mí particularmente es justamente de los juegos de esa consola los final fantasy o sea los de los juegos de rol de esa consola particularmente a mi gusto por lo menos eligieron el peor bien incluso tenemos en ese juego en esa consola tenemos el lección humana cuyo de la opción es espantosa no sé por qué bien porque de hecho pusieron y acá lo que nosotros que conocemos como lejos maná es el segundo juego de una saga bien y acá salió como leyes nos manán más no recuerdo cómo es que se llamaba la saga original no recuerdo cómo es que se llamaba la saga original o sea el juego original se llama o sea el juego original se llama y es el segundo juego de una saga nosotros acá en español lo conocimos como legend of mana como si fuera el primer juego de la saga bien pero bueno más allá de ese detalle es un juego que podía haber estado sin ningún problema bien si yo pienso que es uno de los juegos si no es el juego de rol más conocido de esa consola es uno de ellos bien junto con el en este caso con el persona bien también persona se fue o con el crono viene con el crono cross bien también son esos los juegos de rol más conocidos de la consola son eso legend of mana crono cross y persona el personal revelation persona bien son esos tres los juegos más conocidos de esas populares de esa consola bien no entiendo por qué particularmente pusieron final 7 cuando a mi gusto yo le digo de la trilogía que salió en esa consola nativos para esa consola que son el 7 el 8 el 9 para mi 7 es el peor de todos el peor a nivel de gráficos en el apartado gráfico era muy inferior al 8 el 9 la historia es muy la historia del 8 y 9 son mucho mejores que la del 7 y la y en modo batalla también bien en modo batalla del 8 del 9 para mí es el mejor como el sistema de batalla para mí es el 9 es el mejor es mejor que el 7 bien puedo entender que lo hayan puesto por una cuestión de ventas fue el final fantasy que más se vendió en esa consola entonces por eso entiendo que lo hayan puesto bien pero yo particularmente no me he puesto es una cuestión de gustos y yo pienso que la mayoría de las veces las personas que es eso al fin y al cabo yo le digo pusieron los juegos que pudieron poner porque fueron los que consiguieron y se basaron mayormente seguramente se basaron en ventas bien a nivel global seguramente porque está de hecho la versión nosotros vamos a llegar a la versión está en inglés y es multi idioma también pero seguramente está basado en ventas globales de los juegos bien entonces a nivel mundial quizás a nivel mundial hubo juegos que acá no llegaron o que aquí no son fueron tan popular pero que a nivel mundial llegaron mucho más bien entonces esos dos que son una especie de juego puzzles seguramente a nivel mundial vendieron mucho más que acá bien y bueno ya digo gusto personal no me gustan los títulos pero bueno niego que no niego que seguramente se va ellos se habrán basado en eso en la cuestión de ventas es que son los juegos que más se han vendido en esa consola de nivel mundial bueno ahora sí nos vemos hasta luego hasta la próxima ¡Gracias!